Dentro de la pausa de los últimos días, lo importante es que durante la corrección de este jueves el IBEX no llegó a atacar la zona de soporte que presenta los 9.130 puntos, los mínimos de la semana pasada, y parece decidido aprobar la resistencia de los 9.307 puntos hueco bajista y por encima los 9.327. Un cierre por encima de este último nivel sería una señal de fortaleza interesante por cuanto tendremos una pequeña figura de vuelta antesala de lo que debería ser un ataque a la resistencia de los 9.500 puntos y por encima de los máximos sonoles de los 9.588. El oscilador de momento estocástico apunta también en este sentido, el de un ataque a resistencias para continuar escalando posiciones en el corto plazo. Eso sí, la condición para pensar en positivo es que respete en todo momento el nivel de los 9.130 puntos. En cuanto a nuestros vecinos, tenemos a todas las bolsas europeas en disposición de atacar de nuevo las resistencias que presentan en los máximos anuales, los que se alcanzaron en la sesión de este martes.